En la unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, diversos jóvenes estudiantes de nivel bachillerato, así como de licenciatura de la máxima casa de estudios, fueron reconocidos por su desempeño en el concurso de rally en ciencias naturales. Además de que se tomó protesta la nueva mesa directiva de las academias de profesores, con la cual se busca impulsar las buenas prácticas que fomenten la identidad institucional en cada joven perteneciente a esta casa, como explicó el rector Salvador Hernández Vélez. Su relevante impacto en el desarrollo de la potencia de nuestros estudiantes, en su talento, creatividad y capacidad crítica como miembros de la sociedad. Como decía Julio, necesitamos una sociedad plural y lo más plural debe ser la universidad. Pero para que exista la pluralidad debe existir una cosa que es fundamental, el respeto al otro. Eso es muy importante. El trabajo de las academias enriquecen también los procesos institucionales administrativos de planeación y evaluación, los cuales ahora están respaldados por solidos cuerpos de motivos como es nuestro nuevo reglamento académico. Además de expresar su reconocimiento y trabajo a los alumnos y docentes, Hernández Vélez habló sobre los logros que tiene la universidad a nivel nacional, sus avances y de cómo se continúan preparando para afrontar los nuevos retos que se esperan ante el panorama mundial en el que se encuentra la educación. En los años recientes hemos dado muy importantes avances en materia de reglamentos, como los he hecho antes. Todo esto brinda certeza a la gente de los integrantes de nuestra comunidad, tanto estudiantes como docentes, respecto al camino a seguir en el trayecto, ya sea escolar o laboral. Para Enlace 13, Denisa Maniego.